Música Tanto firme pasando todo por arriba, todo casando mal, nunca olvidando, la sangre del caudillo, la lluvia y vuelve vivo al sol, imaginaria compleja, la llave tocando y alto, y creen que hace el tiempo el doy a los cantos, la sequía de este hermano santo, no hay que entrar más en su brillo, y aquí estamos otra vez, madrilla y hombre, un poco de coventales, dando vuelta a la tierra, en los turcos, en la vida, dando vuelta a la tierra, de la carne. Música Tanto firme, en la vida, no hay máquinas llamando a una villa, al paredón de la propia vida, trabajo duro el que me espera, guerra y tierra, llorando su vela, los surcos, de la vida, Soy cabeza de tractor, tengo la semilla, soy de un sol. Cabeza de tractor. Cabeza de tractor. Puedo escuchar. Cabeza de tractor. Y aún hizo daño y fue de mi motor Maginaria pobreza Las cabezas la tuya son Dependencia del tiempo El doy agua y cantador La tercera de hermandad No se entro más que su brillo Que si estamos ahora ve Y con dicha de hombre es un poco recompensable Dando vuelta a la tierra En los ojos de la vida Dando vuelta a la tierra En la carne La cabeza me trajo No traigo la semilla ¡Gracias!